¿Qué tal persona necesita una presentación? Y como un hombre de la cultura universal. Pero es para mí un privilegio y un honor presentar y entrevistar esta noche, bueno, a un colega, porque resulta muy estimulante, sobre todo en la época de la posverdad y en la época que, según la última novela de Mario, los periodistas pueden volverse peligrosos. Saber que Mario Vargas Llosa es, finalmente, un periodista. En toda su obra literaria plagada de realismo, en sus ensayos, en sus artículos, en su mirada de las cosas, en su interés por todo, en su honestidad intelectual e incluso en su genial sentido del humor, está presente en toda la obra de Mario su condición de periodista. Me resulta, entonces, estimulante e inclusive fascinante ver a Mario Vargas Llosa como un periodista que ganó el premio Nobel de Literatura. Aún siendo colegas, es visible que las diferencias entre Mario y yo, o entre Mario y el resto de nuestros colegas, son abismales y, en todo caso, abrumadoras. Como ustedes saben, Mario Vargas Llosa es doctor en filosofía y letras, es integrante de la Real Academia Española, es profesor de las más prestigiosas universidades del mundo, ha recibido tantos premios que resultaría completamente imposible enumerarlos aquí esta noche. Integra la Sociedad Montpelerán, fue presidente del Pen Club Internacional, ha sido inclusive hasta actor, ¿no es cierto?, de sus propias obras de teatro. Por lo tanto, debí realizar hoy una frenética investigación para encontrar algún parecido entre Mario Vargas Llosa y yo. Y tuve éxito, ciertamente encontré algo. Mario Vargas Llosa empezó su trabajo periodístico en la radio, igual que yo. Estudió en un colegio salesiano, igual que yo. Escribe a mano, lee los diarios en papel y desconfía de internet, igual que yo. Detesta, como yo, al amarillismo. Y según él mismo declaró, esta mañana en un reportaje que le hice con Jorge Lanatta, él carece de todo talento natural, igual que yo, ¿no es cierto?, ¿eh?, exacto. En este sentido, compartir esta noche con Mario constituye además de un honor, una esperanza para todos nosotros. Gracias, Mario. Muchas gracias, Marcelo, muchas gracias. Espero estar a la altura de esa presentación. Gracias. Bueno, quisiera preguntarte en primer lugar, Mario, por una palabra sobre la que hablamos esta mañana y que está muy de moda, que es la palabra posverdad. Que es una palabra donde tal vez se mezcle un poco de periodismo y un poco de literatura, ¿no es cierto? ¿Qué entendés vos hoy en día por la posverdad? Y en todo caso, ¿cuánto te preocupa el tema? Es una palabra siniestra porque es un antifaz, una máscara, detrás de la cual lo que hay es la mentira, a la que la palabra posverdad da una cierta legitimidad. Pero lo cierto es que la verdad es la verdad y es lo contrario de la mentira y difícilmente, salvo en casos muy excepcionales, puede haber un puente entre las dos y sobre todo una identificación de ambas. Lo que es verdad no es mentira, lo que no es mentira es verdad, en fin. Esa distancia es clara en la inmensa mayoría de los casos y la palabra posverdad se presta a una confusión que desgraciadamente es muy típica de la cultura de nuestro tiempo, donde nos resulta cada vez más difícil diferenciar esas categorías que son absolutamente irritas la una a la otra, la verdad y la mentira. Bueno, es un tema hoy en día, ¿no? Porque medio mundo está con la posverdad, así que tenemos un problema. Bueno, se ha convertido la posverdad en una realidad de nuestro tiempo, pero detrás de lo cual lo que hay es un eufemismo para llamar a la mentira, una mentira que queremos hacer pasar por verdades. Sobre todo, pues, en la gran revolución, digamos, audiovisual de nuestro tiempo, hay la posibilidad de dar a la mentira una apariencia de verdad y a la verdad una apariencia de mentira, como lo vemos sobre todo en el ámbito de la política y en los últimos tiempos hemos visto que este fenómeno no solamente lo viven en los países del tercer mundo, los países donde se supone que la cultura no ha abrazado al conjunto de la sociedad, sino en los países del primer mundo donde se supone hay una cultura y hay una tradición en la que por lo menos lo que debería estar muy claro es la frontera que separa la mentira de la verdad, ¿no? Mario, has definido al populismo como el nuevo enemigo de la democracia. Te pediría si nos podés explicar por qué crees eso. Yo creo que el enemigo de la democracia, el más terrible que ha tenido ha sido el comunismo, porque el comunismo creó una utopía que sedujo a un inmenso número de gentes en el mundo que creía que en la palabra comunismo se expresaba la idea de una sociedad absolutamente justa, absolutamente libre, en la que realmente habría desaparecido la explotación, habría desaparecido la discriminación, habrían desaparecido los privilegios y esta utopía pues embarcó a una enorme, digamos, cantidad de gente en el mundo y esto llegó a convertirse en una realidad, aunque la realidad desmentía cada día el sueño, la fantasía que estaba detrás de la palabra comunismo, el hecho es que el comunismo llegó a ser una realidad que parecía amenazar realmente el futuro de la democracia. Es hoy día desaparecido, ese peligro ya no existe, el comunismo, lo que queda del comunismo está representado por regímenes tan absolutamente arcaicos, anacrónicos, como Corea del Norte, como Cuba, como Venezuela, difícilmente para una persona racional esos pueden ser modelos de justicia. Entonces creo que el comunismo ya no es el adversario principal que tiene la cultura democrática, pero el populismo en cambio sí, el populismo está allí, el populismo es una enfermedad que vive, toda democracia vive bajo la amenaza del populismo, el populismo afecta tanto a países subdesarrollados como a países cultos, hemos visto en los últimos tiempos como el populismo se instalaba en las sociedades que parecían más avanzadas democráticamente, es decir, mejor defendidas contra este fenómeno, un fenómeno que no es fácil de definir porque es un fenómeno que a veces adopta el extremismo de derecha, a veces el extremismo de izquierda, hay una frasiología que acompaña al populismo que es completamente confusionista, que da la impresión en muchos casos de aspirar a una forma de justicia, de defender los intereses de los más pobres, de tratar de privilegiar al pueblo, la gran víctima, no es verdad que señalan todos los populismos, y en realidad el populismo es una política que sacrifica el futuro en nombre de un presente efímero. Los que practican el populismo pues toman medidas que en cierta forma comprometen un futuro para obtener en lo inmediato unas supuestas, digamos, obras de justicia, obras de progreso, que son completamente transeúntes, pasajeras, y que implican siempre una catástrofe a mediano o largo plazo. Yo creo que es hoy día el principal enemigo que tenemos, no solamente de la democracia, sino de la civilización. Hemos visto, Mario, en nuestros países especialmente, cómo hemos caído en procesos populistas, pero no tenemos claro cómo salir de ellos. Hay pila de experiencias y creo que aprendimos a entender por qué razón ciertos países han caído en el populismo, pero no hay experiencias de salida con excepción de Argentina que lo está intentando y eventualmente alguna otra. Esos procesos están casi dinamitados por el propio populismo, siendo que es muy complejo salir. Hay enormes dificultades políticas para revertir estos procesos. ¿Lo ves así, coincidís conmigo? Bueno, yo creo que el populismo en cierta forma es muy atractivo. A todo el mundo le gustaría que hubiera medidas que resolvieran los problemas de una manera más o menos inmediata y que todo ello, digamos, respondiera a un voluntarismo al que la historia se sometería. Pues eso simplemente no es verdad, no es así. Cuando un país ha cometido errores, los paga y muchas veces los sacrificios que exige corregir aquellos errores son enormes y implican un coste económico altísimo y esa es la realidad. Por lo menos en nuestro tiempo lo que está claro para toda persona que tenga, digamos, racionalidad es que hay una manera de progresar y que está al alcance de todos los países, no importa los recursos que tengan. Esa es, digamos, una realidad de nuestro tiempo a la que deberíamos estar profundamente agradecidos. No importa que un país tenga recursos o carezca de recursos. Si realmente lo que quiere es alcanzar el progreso, lo que quiere es alcanzar la modernidad, puede hacerlo. Y hay unos métodos que están probados hasta el cansancio de los países que han conseguido llegar a la modernidad y a la prosperidad siguiendo esas políticas y hay políticas que sepultan a los países y los hunden y los hacen retroceder. El caso de Venezuela, pues no puede ser más flagrante. Un país con inmensos recursos al que unas políticas completamente irresponsables, insensatas, han llevado a la miseria, han llevado a una verdadera catástrofe que es económica, que es social, que es cultural. Es humanitaria. Entonces, digamos, creo que no hay un conocimiento que sea tan flagrante, tan claro sobre lo que son las políticas exitosas y las políticas de fracaso. Y sin embargo, a pesar de todo eso, todavía el populismo está allí y es una presencia que amenaza a los países del tercer mundo y a los países del primer mundo. Es algo que, en fin, lo único que demuestra es que en este campo se pueden ganar batallas, pero nunca se gana definitivamente la guerra. Leí algún artículo tuyo muy fuerte hace un tiempo, publicado en el país, en Madrid, reproducido aquí por la Nación, llamado La decadencia de Occidente, donde encontrabas una línea, un hilo conductor entre Trump, el Brexit y Le Pen. ¿Crees que el populismo está afectando también a los países centrales? Mira, yo viví muchos años en Inglaterra y yo tenía una gran admiración por Inglaterra y me parecía que era un país que se había vacunado contra la demagogia, es decir, contra el populismo, que es siempre el resultado de la pura demagogia. Y sin embargo, yo estuve en Londres en los días que precedieron a la votación en la que ganó el Brexit y yo no podía creer lo que oía y lo que veía en la televisión, en los periódicos. La civilizada Inglaterra había caído en la demagogia más cínica. Yo oía a Boris Johnson, por ejemplo, que no es un hombre tonto, es un payaso, pero no es tonto, es un hombre inteligente, decir en la televisión una estupidez que al mismo tiempo era una mentira descomunal. Es decir, con los impuestos que ustedes pagan y que van a Europa, la Unión Europea está subvencionando las corridas de toros en España. Es una mentira absolutamente monstruosa, descomunal. Jamás las corridas de toros han recibido subsidios, ni de gobiernos, ni mucho menos de una organización internacional. Y él lo sabía, porque él no es ningún tonto, ningún ignorante. Y mentía descaradamente porque era la mejor manera. Ya sabemos que los ingleses son muy sensibles al sufrimiento de los animales. No tanto de los seres humanos, pero de los animales sí, muchísimo. Entonces, él sabía que con esa mentira, y cito a Boris Johnson porque es de los mejores, o sea, se mentía de una manera absolutamente cínica para conseguir que un electorado completamente engañado votara por el Brexit, y lo consiguieron. Y bueno, pues fue una inmensa decepción ver que incluso Inglaterra, la cuna de la democracia, en el mundo podía de pronto retroceder hasta un populismo de tipo tercermundista. El caso de Estados Unidos es también dramático. Digamos, es un país muy avanzado, es el líder del mundo libre, tiene unas instituciones que parecían profundamente democráticas, y sin embargo el populismo lleva a la presidencia de la República a alguien que clarísimamente no está preparado para asumir una función de esa responsabilidad, y lo estamos viendo en el desbarajuste completo que es el... Digamos, el populismo está haciendo estragos en el mundo, es clarísimamente una verdad de nuestro tiempo, y bueno, tenemos que enfrentar esa verdad y a esa verdad hay que enfrentarla justamente diciendo la verdad, no con posverdades, sino con verdades, hay que enfrentarla. No creo que debamos adoptar una actitud pesimista, creo que nuestro tiempo pone al alcance de cualquier país el alcanzar la prosperidad, el desarrollo, la civilización, sabemos cuáles son las políticas a través de las cuales se llega a alcanzar ese objetivo, y eso tendría que estimularnos extraordinariamente, pero que tenemos que defendernos del populismo sin ninguna duda. Argentina ha vivido la experiencia del populismo, Argentina, a pesar de sus inmensos recursos, retrocedió en los años del populismo de una manera peligrosísima, y bueno, pues afortunadamente ha venido una reacción muy oportuna, y hoy día Argentina ha cambiado, lo cual es también estimulante, se puede cambiar, se puede uno enfrentar al populismo y hacerlo retroceder, y hacerlo retroceder democráticamente. Ojalá esa fuera la opción en Venezuela, el caso de Venezuela es verdaderamente dramático, es verdaderamente trágico, porque además, aunque los venezolanos se rindieron al populismo, cinco veces votaron por Chávez, cinco veces. Pero, luego han reaccionado, y hoy en día, sin ninguna duda, la inmensa mayoría de la sociedad venezolana está luchando y está luchando heroicamente para liberarse de ese régimen opresivo, degradado, que ha destruido verdaderamente a ese país. Y ojalá hubiera en toda América Latina, sobre todo en todos los gobiernos democráticos de América Latina, una actitud mayor de solidaridad con la lucha venezolana. Porque la lucha que están dando hoy día los demócratas venezolanos es una lucha que nos compromete a todos, es una lucha que compromete a América Latina. Y es verdaderamente lamentable que haya gobiernos que todavía miren a otro lado o apoyen lo que está ocurriendo en Venezuela. Voy a hacerte dos, esta noche, dos preguntas delicadas. Una viene ahora y la otra delicada es la última. La de ahora es, si tenés alguna opinión, análisis o punto de vista sobre el papel del Papa Francisco en el tema Venezuela. Mira, el Papa Francisco es una persona simpática que hasta ahora ha venido diciendo cosas inteligentes, cosas que se esperaban, cosas que parecen apuntar a una modernización bastante avanzada de la Iglesia Católica. Pero si comparamos esta retórica simpática, progresista del Papa Francisco con la realidad, vemos que se ha quedado todo esto en pura retórica. Que hasta ahora en la práctica no hay ninguna reforma real dentro de la Iglesia que acompañe esa retórica. Entonces, hombre, al principio se podía pensar que es difícil mover, ¿no es cierto?, a un aparato tan absolutamente sólido, tradicional como el que representa el Vaticano. Pero ahora ha pasado ya bastante tiempo y yo creo que hasta ahora no hay pruebas reales de que esa retórica quiera convertirse en una realidad. En lo esencial, nada ha cambiado en la Iglesia Católica todavía. Entre los componentes del populismo está el nacionalismo y está el racismo. Y aquí te conecto este tema con Le Pen, que bueno, todos sabemos que se supone que no va a ganar este domingo, pero está en una segunda vuelta, ¿no? Y efectivamente ha llegado a una instancia impensada por todo el mundo hace algunos años. ¿Qué te sugiere esta combinación de nacionalismo y racismo que hay hoy en día en mucha parte del mundo, incluido Francia? El nacionalismo nunca desaparece. El nacionalismo está siempre allí larvado en sociedades incluso más avanzadas. Es un reflejo natural el sentirse mucho más cómodo dentro de lo propio, dentro de lo conocido, rodeados de gentes que hablan tu misma lengua, que tienen tus mismas creencias, que funcionan dentro de los mismos usos y maneras. Y entonces, en las ocasiones de crisis, hay ese, eso lo decía Popper, lo decía maravillosamente Popper, el regreso a la tribu. Inmediatamente uno, cuando encuentra una situación incierta, cuando uno se llena de dudas, de pronto, el regreso a la tribu, confinarse en lo conocido, en lo que es seguro. Y entonces, desgraciadamente, eso pone un arma en manos de los populistas para agitar el nacionalismo, agitar el racismo, encontrar siempre culpables dentro de los otros. Los otros son los culpables de todo aquello que nos afecta, que nos empobrece, que nos lastima. Entonces, esa es una, digamos, tradición que está profundamente enraizada, que la democracia consigue atenuar, disimular, pero que nunca llegamos a erradicar del todo de la realidad humana. Es uno de los fenómenos con los que tenemos que contar. También somos eso. También somos eso. También, en el fondo de todos nosotros, hay el nacionalismo, hay el racismo, hay toda esa desconfianza hacia el otro, al que no es como nosotros, al que tiene otros dioses, al que se expresa de una manera distinta a la nuestra. La democracia ha conseguido atenuar todo eso, pero eso nunca va a desaparecer totalmente. Por eso yo creo que hay que estar siempre empeñados en batallar y en batallar con la razón, a través de las ideas, cuando esos síntomas comienzan a reaparecer en el seno de una sociedad. Y no hay ninguna sociedad que esté totalmente vacunada contra eso. Mario, sé de tu entusiasmo por el tema del lavallato en Brasil, por este proceso tan potente que inició el juez Moro y que ha puesto en vilo a gran parte de nuestra región, inclusive a un presidente de tu propio país y demás. ¿Crees efectivamente en esta clase de procesos judiciales masivos contra casi una diligencia política completa, como en el caso de Brasil? ¿Y crees que eso puede dar sus frutos? Yo creo que lo que está ocurriendo en Brasil es algo extraordinario y que hay que sentirse muy entusiasmados con lo que está ocurriendo en Brasil. Es una movilización de origen indiscutiblemente popular, inmensamente popular, ¿en contra de qué? No en contra de la democracia, en contra de la corrupción. Es un rechazo de las bases mismas de la sociedad brasileña contra una corrupción que había llegado a impregnar prácticamente toda la vida productiva, económica, política, social del país. y los jueces han respondido y han respondido maravillosamente y están cayendo tirios y troyanos y los juicios continúan y siguen apareciendo culpables a todos los niveles. Bueno, pues es un proceso que significa una regeneración profunda de una sociedad y una regeneración a través de métodos que son no solamente pacíficos sino democráticos a través de la justicia. A los jueces han respondido, hay jueces que han respondido maravillosamente enfrentándose a poderes realmente enormes y las cárceles de Brasil se están llenando de gentes muy poderosas, políticos, empresarios, sindicalistas, se están despintando algunas figuras que habían sido muy apresuradamente endiosadas como es el caso de Lula. Lula fue endiosado de una manera excesiva, exagerada y no solamente en América Latina sino en el mundo entero y ahora el proceso de Lava Jato está demostrando una verdadera personalidad tan profundamente comprometida por la corrupción como muchos dirigentes políticos de gobiernos anteriores y como muchísimos empresarios. Yo creo que el fenómeno de Brasil es un fenómeno que tenemos que ver con mucho respeto, con mucha admiración y con mucha envidia en América Latina. Ojalá en todos los países latinoamericanos hubiera un movimiento popular tan poderoso y tan eficaz contra la corrupción que con el populismo es otro de los grandes enemigos de la cultura democrática. Quisiera hacerte un par de preguntas sobre países de la región empezando por Perú. Fuiste candidato a presidente en el año 2000, perdiste las elecciones contra Fujimori, Perú vivió una crisis muy severa justamente como consecuencia de esa situación. ¿Cómo está Perú ¿Cómo está Perú hoy? Porque hasta hace algún tiempo era visto desde Argentina sobre todo en la época de los Kirchner como un ejemplo a seguir en materia económica. Perú está bien. Perú está bien desde el año 2000 desde que cayó la dictadura de Fujimori por obra de un movimiento popular y aunque la corrupción efectivamente ha afectado muchísimo al país tradicionalmente pues como en todos los países de América Latina algunos más otros menos pero la corrupción ha sido como la sombra de nuestra historia. ¿El Perú está bien en qué sentido? No sólo porque ha progresado económicamente de una manera inequívoca sino porque por primera vez yo veo en el Perú unos consensos que antes no existían unos consensos muy amplios a favor de la democracia ese es un fenómeno más bien reciente en el Perú cuando yo era joven los jóvenes inquietos los jóvenes preocupados con el problema social no creíamos en la democracia creíamos en la revolución pensábamos que la democracia era la máscara de la explotación bueno, eso ha cambiado eso ha cambiado profundamente en el Perú hoy en día hay unos consensos de los que participa tanto la derecha como la izquierda como grandes sectores de la izquierda a favor del régimen democrático se ha entendido que el régimen democrático es el único en el que realmente se puede transformar una sociedad sin violencia sin el terror y el horror que significó por ejemplo la experiencia de Sendero Luminoso de la guerra civil que destrozó el Perú en los años 80 y hay un consenso algo que yo creía imposible en el Perú a favor de una política económica liberal hoy día la izquierda no se atreve en el Perú a proponer nacionalizaciones de empresas después de la catástrofe que significó en la época de Velasco un golpe de Estado socialista las nacionalizaciones de empresas que solo produjeron una catástrofe económica bueno un verdadero cataclismo económico y social y después el primer gobierno de Alan García que fue también un gobierno pues de izquierda populista con nacionalizaciones todo eso terminó de arruinar de tal manera la vida económica del Perú y a empobrecer de tal manera el país que es como si los peruanos hubieran quedado vacunados contra las recetas estatistas colectivistas y hoy día tenemos una izquierda que es mucho más democrática que la izquierda de hace 20 años así como tenemos una derecha que es mucho menos golpista de lo que solía ser la derecha peruana a eso se debe yo creo sobre todo que podamos decir hoy día que el Perú va bien el peligro de un retroceso siempre está allí pero yo diría que el país de nuestros días es un país mucho más democrático y mucho menos propenso a la tentación del cataclismo de la revolución de la utopía colectivista que en el pasado y mi impresión es que ese fenómeno se está dando un poco en todas partes de América Latina por eso es que yo creo que aunque no demasiado hay que ser optimista sobre el futuro de nuestro continente si miramos los acontecimientos más relevantes los últimos relevantes de nuestra región encontramos Venezuela encontramos el Lavallato encontramos la muerte de Fidel Castro y encontramos el acuerdo que hizo el gobierno de Colombia con la FARC tema que fue muy controvertido por supuesto y me gustaría conocer bueno habiendo pasado unos meses tu opinión sobre ese punto sobre el acuerdo de paz en Colombia pues mira yo creo que es imposible no estar a favor del acuerdo de paz es imposible quien quiere que haya guerras quien quiere que siga una guerra que ha venido pues provocando tanto sufrimiento tanto dolor ahora va a ser efectivo el acuerdo de paz pues hay que preguntárselo hay que preguntárselo y hay que ver sobre la realidad si realmente el acuerdo de paz va a funcionar quienes son críticos del acuerdo de paz no están en contra de la paz dicen que ese acuerdo se puede mejorar que ese acuerdo podría digamos reformarse de una manera más efectiva y funcional tal vez tengan razón pero de todas maneras el acuerdo de paz es un progreso sobre el pasado creo que eso es inequívoco y creo que lo que hay que mantener es la vigilancia para ver si el acuerdo de paz efectivamente empieza a funcionar o si es indispensable que haya ciertas reformas para que sea efectivamente más efectivo y realista ¿no? Pasas gran parte del año dando vueltas por el mundo y bueno obviamente has visto como hemos visto todos artículos en los diarios norteamericanos en las revistas planteando eventualmente la perspectiva de un colapso inclusive a nivel nuclear ¿no es cierto? así es la etapa de la revista Time por ejemplo de Newsweek artículos de New York Times hemos visto todos planteando esta posibilidad ¿no es cierto? esta combinación entre Trump Putin los coreanos y los chinos que puede desencadenar en un colapso ¿es un tema que te importa? ¿te preocupa? ¿crees que es una posibilidad? ¿o crees que eso es algo? ¿cómo no nos va a preocupar? pero lo que creo es que digamos esa es una realidad de nuestro tiempo es una realidad de nuestro tiempo el mundo está lleno de armas atómicas no se puede descartar la posibilidad de que un loco un demagogo un desquiciado pues inicie un proceso en el que el mundo entero estalle y desaparezca es otra realidad de nuestro tiempo hay que tratar de evitarlo sin ninguna duda esa es una de las razones por las cuales hay que luchar porque si hay un sistema con el que estamos mejor defendidos frente a esta posibilidad de cataclismo es la democracia la democracia tiene unos balances contrabalances que permiten frenar digamos esas iniciativas de un desquiciado de un demente de un loco que haga volar al mundo entero pero digamos no se puede descartar que esa es digamos una amenaza que pende como una espada de Damocles sobre nuestras cabezas tampoco debemos digamos dejarnos intimidar hay realidades que representan el apocalipsis y que forman parte de nuestra experiencia pero eso no debe mediatizarnos y no nos debe impedir mantenernos movilizados en favor de un mundo mejor lo extraordinario de nuestra de nuestra época es que ese mundo mejor es una realidad también de nuestro tiempo nosotros podemos cambiar el mundo y podemos cambiarlo para mejor y tenemos todos los instrumentos al alcance de nuestra mano para hacerlo es una cosa que yo le oía a Popper la última vez que fue España pocos meses antes de su muerte en una conferencia de prensa le preguntaron los periodistas pero el mundo anda muy mal es un desastre dijo sí es un desastre el mundo anda muy mal por supuesto hay mucha pobreza todo lo que ustedes quieran pero nunca hemos estado mejor en la historia de la humanidad nunca hemos tenido los instrumentos con los que contamos hoy día para poder acabar con los grandes demonios de la historia la pobreza la enfermedad la discriminación el despotismo tenemos todas las experiencias habidas necesarias para combatir exitosamente a esos demonios pues eso debería alentarnos muchísimo y a pensar que somos muy privilegiados de vivir en esta época es una frase que nunca he olvidado de Popper y cada vez que pienso por ejemplo en eso en un cataclismo nuclear pues recuerdo la frase de Popper y eso me entorna y me devuelve un poco el optimismo vamos a entrar en un segmento final literario tu última novela cinco esquinas tiene una carga política y periodística muy fuerte y una tremenda carga erótica como hay gente que no le oyó podrías explicarnos un poquito qué es la novela y contarnos cómo llegaste a semejante mezcla tan impresionante bueno yo quería escribir una novela describiendo el Perú de los últimos meses de la dictadura de Fujimori había mucha violencia terrorista había mucha violencia antiterrorista uno no sabía si te mataban quién te mataba te podía matar sendero luminoso te podía matar el gobierno te podían matar bandas de delincuentes que usaban la la patrulla como un disfraz había un toque de queda muy muy estricto había que encerrarse muy rápidamente en las en las casas en las noches si no corrías el riesgo de que una patrulla te detuviera te multara te sacara dinero todo eso creó una especie de exasperación muy grande y al mismo tiempo fue para muchos un gran estimulante sexual eso de si tú dabas una fiesta empezar a las 7 de la noche y terminar a las 7 de la mañana porque no había manera de terminar la fiesta antes las relaciones las relaciones humanas se transformaron muchísimo y de pronto el sexo que es un animal que tenemos siempre al acecho de la oportunidad para poder saltar y ocupar el primer plano de la de la vida encontró en esta claustrofobia que vivíamos en Lima sobre todo porque no era todo el Perú era Lima fundamentalmente una manera de manifestarse y expandirse y entonces el hecho de que haya una sexualidad que está como a flor de piel tiene que ver mucho con esa atmósfera era una manera también de huir ¿no? era una manera de olvidarse de lo que ocurría y entregarse a una especie de actividad ritual en la que el placer entre comillas porque era un placer muy nervioso de alguna manera te compensara o te recompensara de lo que vivías fuera de esa realidad privada es un poco lo que traté de mostrar en esta novela como esas situaciones extremas pueden también manifestarse incluso en el plano de lo sexual ¿no? fuiste acusado casi de pornógrafo por ese libro perdón pero no tengo que preguntar bueno digamos yo estoy vacunado contra eso porque ya he sido acusado prácticamente de todo para eso la experiencia política de haber sido candidato fue definitiva yo me acuerdo mucho hace muchísimos años en Londres cuando yo vivía en Londres estaba Neruda allí y Neruda que era muy caprichoso quiso pasar su cumpleaños en un barco y encontramos un barquito donde vivía un poeta escocés en Londres y ahí celebramos su cumpleaños y yo me acuerdo la noche de su cumpleaños yo estaba muy furioso porque me había llegado un artículo de Lima donde me atacaban de una manera muy injusta y muy obscena y recuerdo mucho que Neruda se rió me dijo mira yo tengo un baúl de artículos como este donde he sido y entonces ya he sido vacunado porque he sido acusado absolutamente todo no existe acusación contra mí que no me hayan hecho si tú llegas a tener un baúl de ataques eso significa que habrás tenido mucho éxito como escritor volverías a intervenir en la política ¿cómo? ¿volverías a intervenir en la política? no 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 intervendría en la política profesional no no es mi vocación no fue mi vocación ni siquiera cuando fui candidato me vi un poco empujado por las por las circunstancias pero hago política hago política todo el tiempo escribo artículos participo estoy a favor de la participación creo que todos los ciudadanos deben participar en la vida política de alguna manera de alguna manera porque si crees en la democracia la democracia es participación no es prescindencia no es volver la espalda a lo que es la realidad pero creo que la política como una profesión es también una vocación y yo no la no la tengo ni la he tenido nunca ¿no? Bueno nos hablas esto es un gusto un gusto personal un poquito creo que es tu anteúltimo libro si no me equivoco que es el sueño del celta a mi me resultó absolutamente fabulosa ¿no es cierto? y me gustaría escuchar y creo que ha hecho también una breve resumen tuyo de semejante historia pues yo escribí esa novela porque leyendo una biografía de Conrad un escritor que yo admiro mucho supe que Conrad había escrito su novela sobre el Congo que para mi es una de las grandes novelas de Conrad porque conoció a llegar al Congo como patrón de un barquito a Roger que ya llevaba ocho años en el Congo el corazón de las tinieblas el corazón de las tinieblas y entonces Roger Keisman le abrió los ojos a Conrad que se había tragado todas las mentiras extraordinarias que Leopoldo II el rey de los belgas había difundido por el mundo respecto a su persona entonces el caso del Congo es un caso que parece de ciencia ficción en Berlín se reunieron representantes de ocho países los ocho países más importantes del mundo no había un solo africano entre ellos y decidieron regalarle regalarle no a Bélgica sino a Leopoldo II al rey de los belgas el Congo que era 18 veces más grande que Bélgica y estos ocho países le regalaron el Congo personalmente a Leopoldo II que con periodistas mercenarios se había creado la imagen de un gran redentor del mundo pagano africano donde nunca puso los pies y de gran luchador contra la esclavitud el gran redentor de los africanos el gran le regalaron el Congo y entonces Leopoldo II que fue el primer genocida del siglo XX es el primer genocida se calcula que murieron 20 millones de congoleses en los años en que Leopoldo II fue el dueño del Congo él creó un sistema que es de una perversidad verdaderamente genial por la sutileza la mentira que la rodea y quien fue el primero en denunciarla fue Roger Caseman él que había ido como aventurero al África tratando de imitar a los grandes exploradores británicos a Livingstone él se llega al Congo y se encuentra con el horror de los horrores que era el sistema creado por Leopoldo II para saquear explotar al Congo y entonces empieza a documentar esto y a lo largo de estos ocho años antes de que llegara Conrad él documenta esto viviendo una duplicidad extraordinaria porque al mismo tiempo era cónsul de Gran Bretaña en el Congo y él es el que le abre los ojos a Conrad y Conrad que había ido contratado por tres años al Congo al final a los seis meses se escapa regresa a Inglaterra habiendo escrito secretamente esta novela que es El corazón de las tinieblas una obra maestra verdaderamente sobre el horror sobre el horror de la de la crueldad humana bueno yo quedé tan impresionado con esta historia cuando empecé a averiguar quién era Roger Casemont y descubrí que además de haber sido uno de los grandes luchadores anticolonialistas él vivía un drama personal atroz porque era homosexual en una época en que Gran Bretaña que era la propietaria de Irlanda en esa época tenía penalizada con cárcel con muchos años de cárcel la homosexualidad entonces al mismo tiempo que documentaba los horrores del colonialismo Roger Casemont vivía en una inseguridad tremenda por su vocación sexual entonces el personaje realmente me deslumbró y esto me me llevó pues a a investigar a tratar de conocer todo lo que se podía conocer de él y así nació el sueño el sueño del celta ¿no? no es que seas un gran colega otro colega otro colega extraordinario personaje al que Irlanda durante muchos años desconoció por los prejuicios sexuales tan entronizados en Irlanda se llegó a reconocer se negó a reconocer solo ahora en los tiempos modernos finalmente se le ha reconocido en Irlanda Roger Casemont su condición de gran luchador anticolonialista y además de gran patriota irlandés porque él descubriendo el horror del colonialismo en el Congo descubrió que su país era un país colonizado que era un país ocupado y entonces secretamente sin dejar de ser funcionario británico empezó a luchar también por la independencia de Irlanda un personaje lleno de contradicciones fascinante para un novelista se los recomiendo el libro es absolutamente genial se llama El sueño del celta Mario ¿en qué estás trabajando ahora? estoy trabajando en un ensayo en un ensayo que es una especie de autobiografía bueno no intelectual sino más bien política ¿cómo llegué al liberalismo? yo fui comunista un año en mi primer año universitario después fui pues ya sin ser comunista porque los comunistas peruanos éramos muy pocos pero muy sectarios muy espalinistas entonces yo rompí con él pero luego la revolución cubana a mí me me devolvió un poco el entusiasmo por la utopía social y fui durante muchos años un gran partidario defensor de la revolución cubana hasta que dentro de la revolución cubana empecé a descubrir cosas que me mostraron pues que la visión que yo tenía era una visión que no correspondía realmente a la realidad cubana y entonces esto hizo que fuera tomando distancia hasta romper con Cuba cuando el famoso caso Padilla y luego fui demócrata confuso durante muchos años hasta que poco a poco a través de lecturas a través de experiencias intelectuales en Argentina demócrata confuso se dice peronista si bueno así que yo no no peronista no llegué a ser nunca pero demócrata confuso lo fui mucho tiempo hasta que finalmente pues fue una una conversión intelectual al liberalismo bueno sin dejar de la confusión del todo porque la confusión siempre está allí y entonces este es más o menos el libro con ensayos sobre los los autores que a mí me fueron empujando más y más hacia el modelo liberal ¿puedo preguntarte dónde vivís hoy en día? yo vivo en un avión prácticamente vivo sobre todo en Madrid pero viajando mucho algo que no es un obstáculo para mi trabajo porque la verdad que mi trabajo yo puedo hacerlo en cualquier parte siempre que tengo un poco de silencio puedo trabajar en cualquier sitio pero digamos tenés una casa normal digamos existe tu porque les cuento yo conocí conozco mucho a uno de los hijos de Mario que se llama Álvaro que un día me contó que había resuelto vivir un año en cada lado bueno yo una vez pero de esto ya hace bastantes años me puse a contar en cuántas casas había vivido partiendo de un mínimo de tres meses y llegué y ya me asusté y ya no seguí a la casa número 40 descubrí que había vivido en 40 casas distintas y ya no quise seguirme y me asusté y Álvaro paró ya vive en un solo lado ¿cómo? Álvaro digo Álvaro ya paró Álvaro ahora vive más o menos estable en Washington pero él durante mucho tiempo también vivió cambiando de casas y de países o sea que está trabajando en un ensayo que aparecerá pronto este ensayo aparecerá pues no sé cuándo lo terminaré siempre sé cuándo comienza un libro pero nunca cuándo lo voy a terminar bueno mi última pregunta es muy personal y la voy a hacer igual ha sido noticia en los últimos tiempos en las revistas del corazón ¿no es cierto? estamos invadiendo los terrenos peligrosos estamos invadiendo unos terrenos en que no solo no me muevo con facilidad sino que simplemente no me muevo bueno ahí va esto tu vida a los 81 años está muy bien ¿no es cierto? mi vida está pues bueno 81 años son 81 años y trato de no acordarme mucho haciendo cosas pero yo creo que digamos aunque es una tontería decir eso que le da no importa la idea importa muchísimo pero lo que es importante es estar vivo hasta el final yo creo que lo que es importante es no morirse en vida es decir no perder las ilusiones no sentarse a esperar la muerte ese es un espectáculo que a mí siempre me ese es un espectáculo que a mí siempre me ha deprimido mucho la gente que renuncia a vivir y se pone a esperar la muerte no yo creo que hay que mantener las ilusiones sobre todo si tú tienes una vocación tan hermosa como la que tengo yo pues contar historias inventar historias es algo que me ilusiona enormemente tengo muchos proyectos y creo que si uno consigue vivir así hasta el final entonces la muerte es un accidente la muerte es un accidente que te sorprende cuando estás todavía viviendo plenamente y creo que la vida es una cosa maravillosa la vida es una cosa absolutamente maravillosa y hay que tratar de vivirla y aprovecharla hasta el final gracias colega muchas gracias muchas gracias muy bien muchas gracias y los invitamos a brindar con Marcelo con Mario con Laura Rodríguez Machado gracias por acompañarnos muchas gracias gracias